Yo soy Groot, yo soy Groot, bueno ya, este ya es una tradición para disfrazarme de Halloween con el Groot. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de la sección Gamers Especial de Halloween 2020 y hoy vamos a jugar un gameplay de Spooky's House of Jumpscares o bueno, como le puso un masking tape, cambió el nombre a Spooky's Mansion Jumpscares así que vamos allá, estoy moviéndome con el mouse, miren, dice hola soy Spooky aquí arriba en la parte superior, y este es mi casa bueno así que vamos allá a... what the fuck y esa música vamos a empezar de inmediato con este juego que básicamente es un tema de laberinto nada más que eso vamos a avanzar por aquí, ya estamos en la sexta ¡Ah, vale! The Team, Marine, The Do, Team Way vamos a la puerta izquierda ya, entré a la puerta izquierda ¡Oh, aquí hay dos! aquí hay dos puertas aquí hay tres o cuatro a ver, yo me pongo la ficha a que voy en esta ya, muy bien ¡Oh, what the fuck! mira esto mira, y este cuadro se parece a... a... a la Ilip ¡Ah, ah, ah, ah! de hecho, saludo a mi querida amiga y compañera a Ilip Bailaway, que, ah no es para ofenderte muy bien, en este momento llevamos once puertas o sea, llevamos once... ya rápidamente apareció un primer screamer y era un pancito kawaii aquí otra vez voy ahora por la derecha okay esto no pinta para nada bueno esto no pinta para nada bueno me da la sensación dice, ¿sabe que alguien lo está persiguiéndome? ¡alguien me está persiguiéndome! me dice oh oh bueno aquí la cosa No hay que mirarse para atrás, me imagino Todo por una araña kawaii Y todo por una araña kawaii ¿Se dieron cuenta? Voy a la izquierda ahora, ya hice con la derecha Ahora voy con la izquierda Bien, en este preciso instante Ya llegamos a la A la puerta número 50 Así que vamos a Ahí está, guardado la partida Así que Vamos hacia abajo ¿O no? ¿Qué es ese sonido? Ah, ya, ahí estamos bajando, muy bien Yo me imagino que de aquí Hasta los 100 Aquí sí o sí no va a pintar nada Pero nada bueno, se lo adelanto al tiro Wow ¿Y este sitio qué es? Estamos como Esto es como un Bueno, esto es como un calabozo sin Sin protección ni nada ¿Por qué no me deja avanzar? Ahí sí Ahí, ahí ya me dejé avanzar Me dejé avanzar ¿Pero otra vez? ¿No me deja avanzar? Ahí sí Ahí sí No me dejó avanzar Dos veces seguía Así que ya voy a avanzar un poquitito más Otra vez Ya van tres Uy, este sonido El sonido que alguien viene de abajo Alguien viene de abajo, chicos Bien Acabo de pasar ¿Y esto qué es eso? ¿Es un slime? ¿Una viscosidad? Maybe I should look around first Tengo que mirar alrededor primero ¿Ya? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué miro alrededor? Splash Oh, ya viene con letras rojas Eso quiere decir que no Hello there No pinta nada Bueno Ay, 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 ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alguien viene atrás mío, chicos Alguien me está persiguiendo Llevo por lo feo Aquí, Nika Nika Tengo que avanzar Tengo que mirar atrás Nika Corre, corre, forrest Corre, corre, forrest Esto pareció al Dunguio 9 ¡Ay! Hijo de carnal De nuevo me esquinearon Me da que ir a una cárcel A ver Voy a mirar atrás ¿Se sigue persiguiendo? ¡Coch! Ay, 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 ay Me sigue persiguiendo el desgraciado Me sigue persiguiendo el desgraciado Ya vamos Dale, 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 dale Con todo, con todo Si no pa' qué Con todo, si no pa' qué Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que no te pises el slime Que no te pises el slime Que no te pises el slime Ah, me dejé bloqueado Maldita sea Hijo de carnal De nuevo El pulpo kawaii Me asustó Ya no Se detuvo Buenardo Y me dejó de seguir Me dejó de seguir Este desgraciado Buena Vamos 87 88 Quedan 12 puertas más A ver Aquí A ver Mira Mira esto Uno Tienen tres juegos arcade Tiene el Pac-Man Tiene Este no sé cuál es Y este está apagado No sé cuál es Pero había uno que es de Pac-Man Mira What? Y esta habitación Ok Y se está escuchando Una serie de ruidos Con el team Ah no Lo que tengo que hacer Es pasar Por uno de los pasadizos Correcto Ya 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 Ah No era este 346 minutos más tarde Este lado Y ahí está Y ahí está la puerta Conseguimos el laberinto 98 99 Y ya estamos listos Para llegar Al 100 Yuhuuu Muy bien chicos Hemos llegado A la puerta Número 100 Me imagino Cómo va a ser Del 100 para adelante No lo sé Tú dime Muy bien Veamos qué pasa What the fuck De por cierto Estamos ya En la puerta 102 Y lo primero que veo Era una Viscosidad de pantano Capaz que vivió Shrek aquí What the fuck Y ese sonido Hola Concha Ay 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 Alguien está persiguiendo No otra vez El tipo De nuevo Volvió a aparecer A ver Hijo de carnal No demoramos ni un minuto Ya me moría en el nivel 1 Bueno, yo creo que ya A esta altura Se pone más difícil, así que lo vamos a intentar Una vez más, a ver hasta cuánto Me voy a demorar Oh no A ver Ya Ajá Y ahí, wow, fue toda la primera Fue derechito, no hay ni curvas Muy bien Oh, mira este, el mapa dice Tú estás aquí, pero el mapa está Completamente movido, o sea Uno nunca sabe para dónde vas Yo ahora voy a irme para la Ostras, ve Ahora fue un helado, kawai Y este pasillo Como que todo está hecho De metal ¿Qué clase de pasillo es ese? What? Mira que hay un sangre Y hay un No estoy seguro si hay un monstruo En la parte donde está En las vitrinas Ah, este Este sector es el laboratorio Ah, que hay una tarjeta Ah, ya, ya, ya Listo Saqué la tarjeta Y ahora con eso Ya puedo desbloquear Una de las dos puertas que están aquí Voy a ir primero con la de arriba Ahí sí Ahora, ahora sí está mucho mejor ¿Escuchan eso? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué era? ¡Qué era, qué era! ¡No, está bloqueo! ¡Ay, ay, 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 corre, corre, corre Parece una Parece una araña ¿Vieron lo que era? Parece como una araña Un cangrego No sé ¿Qué carajo es eso? En este momento llevamos 120 ¡Otra feo! ¿Hasta cuándo voy a soportar con esto? Vamos a seguir adelante Yo creo que a partir de ahí ¡Oh! Ahí está el pantano Como lo hemos visto la primera vez Aquí estuvo Shrek Llevamos 149 Y ya vamos a la 150 ¡Éjale! Ya chicos Estamos en la 150 Estamos en la mitad De los 100 Y parece ser que el pasillo ha cambiado Ahora está completamente De hechos de ladrillo ¿Escucharon eso? ¡Miren, escuchen! No me digas que era un aviso De que el mono Vendrá de nuevo ¡Uy! ¿Y este pasillo? Aquí, mira Solamente puedo Puedo mover la linterna O sea Estamos avanzando ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Qué faltaba! Era una tipa. Bueno, fue buenito mientras duro. Bueno chicos, ahí está entonces este gameplay de Spooky's Mansion Jumpscare. Y esperemos que le hayan disfrutado este especial de Halloween 2020 de la sección Gamers. Si te gustó, dele like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos volvemos hasta el próximo video. ¡Feliz Halloween para todos ustedes! Y no se olviden, como siempre, ¡Somos Todos Groots! ¡Chao, chao! Ya, un clásico ya.